Es necesario seguir ciertas reglas si quieres sobrevivir a una peli de miedo. No contestes al teléfono. Sí, dígame. Hola, Sidney. Pero qué, dices, idiota, si soy paula. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Ah, pues la de Torrente 4, la de Papel y Líbeles de Estreba. Lo sabía. La típica rubia tonta que muere la primera. Perdona, bonito, a mí no me llamen rubia, ¿eh? Eh, hola, tengo un cuchillo. ¡Ah! ¡Sacorro! ¡Ah! ¡Tío, ha matado a Paula! ¿Qué dices, tío? Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Nunca digas, ahora vuelvo. ¡Ahora vuelvo! Porque no volverás. ¿Tú también pinchas? ¿Quién es? ¿Hablo con el jefe? Sí, soy yo. ¿Quién eres? ¡Tío, Raúl, ha matado a Paula! Ey, tía, vete a buscarla, eres un pardillo. ¿Qué quieres? Estoy en Fabric, ¿sabes dónde? Claro, si se me ven los pies to like. Espera un momento, que me estoy maquillando. ¿Te ayudo? No corras. Joder, este es tonto. Uno menos. No vayas de buen rollito con el asesino. ¡Muere! Joder, ya me ha atascado. Espera, espera. Me ha atascado. Me ha atascado, ¿no? Ahora, ahora. Y si te coge, intenta oponer resistencia. Algunos lo consiguen. Soy el asesino. Macho, estoy plantando un pino. Y es mi peli, idiota. Joder, puto Halloween. Yo no le asesino. Vete a cazar, Pokémon. Él sabe que en Halloween la mejor manera de ser el protagonista en Fabric es matar a los DJs. De los creadores de la fiesta de Halloween más grande del pasado año en España, llega... ¡Una fiesta de muerte, eh!